Bien, vamos a lo comprometido. En un contexto donde la escasez hídrica se ha convertido en un desafío crítico para muchas comunidades, el Consejo Regional de Valparaíso ha tomado un papel protagónico al impulsar proyectos de agua potable rural, los conocidos como APR. Estos no solo buscan garantizar el acceso a este recurso vital, sino que también ofrecer soluciones sostenibles para combatir la sequía en la región, con una inversión significativa que supera los 6.611 millones de pesos. Las iniciativas recientes van a beneficiar a las comunas de Quilpo, Limache y Olmue, marcando un hito en el desarrollo regional. Está con nosotros Percy Marín, presidente de la Comisión de Inversiones del Corea, a quien saludamos y le vamos a preguntar sobre el impacto y las expectativas de estos proyectos en el marco, por cierto, de un futuro más sostenible. Percy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, qué gusto saludarte y saludar por tu intermedio a todos los televidentes que siempre te acompañan. Bien, vamos entonces. Percy, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta el gobierno regional al priorizar proyectos de agua potable rural en comparación con otras necesidades de infraestructura? Sí, mira, tú bien sabes, y yo siempre lo he dicho en este canal, para mí y para el Consejo Regional en general, una de las iniciativas más importantes para nosotros poder darle la posibilidad de que sean financiadas, está relacionado con los proyectos de saneamiento. Y en ese sentido, lo principal, sin lugar a dudas, es el agua potable y el alcantarillado. No es posible que en tiempos de modernidad que vivimos, ¿no es cierto?, que estamos hablando de megaproyectos o de inversión importante, pero dejemos de lado algo que es fundamental, que es en relación con un bien que es vital para la vida, como es el agua potable. Y en ese sentido, nosotros hemos estado siempre disponibles con recursos para poder apoyar a los servicios sanitarios rurales antes de ir a los APR, ¿cierto?, el agua potable rural, ahora son los servicios sanitarios rurales, y en el caso particular de estos proyectos, creo que lo estamos haciendo además en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, ustedes bien saben, nosotros establecemos una serie de convenios también con los servicios públicos, con la finalidad también de repartirnos la pega, porque esta cuestión muchas veces no se hace solo, sino que se hace con la participación de otros entes públicos y, por cierto, también de los ciudadanos que levantan a estas iniciativas. En el caso de Limacho y Olmue, esta iniciativa en particular es el diseño de lo que va a ser la solución definitiva para las comunas de Limacho y Olmue. Olmue es la comuna más afectada por la sequía, no es, muchos creerán que es la zona de Piroga, que es el interior, no, no, no. Olmue es la comuna más golpeada por la grave situación de sequía que nosotros estamos viviendo. Y este proyecto viene a dar una solución, que además lo venía pidiendo con mucha fuerza el alcalde Jorge Gil, viene a dar una solución definitiva para que son las comunas de Limacho y Olmue, y en un sistema interconectado que pretende, en base a varias fuentes donde se va a nutrir este agua potable, van a dar cobertura en la totalidad de las comunas de Limacho y Olmue. Es una tremenda noticia, porque claro, muchas veces estamos pensando en soluciones de parche, apoyar una pierna aquí, ver un pozo acá, pero eso en definitiva, o los camiones de Aljide, que es otra solución, que es inmediata, pero no es a largo plazo. Y no es lo más digno para ser, claro, tal como hemos comenzado su intervención. Fíjate que este diseño tiene como objetivo, bueno, construir este sistema interconectado que va a tener un costo para el Estado superior a los 50.000 millones de pesos. Por eso te digo, esta es la solución definitiva para que los ciudadanos puedan tener como corresponde este bien tan necesario. Y que además hoy día, sobre todo en las comunas, insisto, en la comuna de Olmue y de Limacho, y que muchas veces pasan desapercibidas, ¿no?, que el problema no está acá, efectivamente el problema está ahí, y vamos a dar solución a aquello. En el caso de Quilipue y los Molles, en todo este importante sector, vamos a dar una solución definitiva ahora. Son más de 5.000 millones de pesos, para ser más exactos, perdón, son 4.722 millones de pesos que van a la ejecución ya, a la ejecución, y es una solución ya lista para todos los vecinos del sector de Coyuguay, que es un sector importantísimo de la comuna de Quilipue, que también están pasando problemas tremendos para racionalizar el agua, porque la sequía afecta a todo. Y en este caso, este proyecto va a dar la solución ya, ya no hay que hacer más estudios, no hay que hacer proyectos perinversionales, esta es la solución definitiva para los vecinos de Coyuguay y el sector de los Molles. Nos quedan un par de minutos, Percy, y por cierto que estos proyectos no solo deben de ser sostenibles a corto plazo, sino que deben de tener un impacto duradero en las comunidades beneficiadas. Así tiene sentido, por supuesto, la inversión. ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar las comunas que reciben estos proyectos? ¿Y cómo se garantiza la equidad en la distribución de los recursos? Bueno, primero, son varios criterios. Uno son los niveles de vulnerabilidad, los niveles también de ruralidad, que es súper importante porque muchas veces, claro, hay personas que les ha costado muchísimo poder tener lo que tienen. No califican en los niveles, a lo mejor, de ser personas vulnerables, pero lo que tienen lo han logrado a punta de esfuerzo propio. Y en ese sentido también el Estado tiene que reconocer ese esfuerzo y llegar con soluciones definitivas a estos lugares que constituyen un polo importantísimo de desarrollo también para las comunas y no hay que dejarlos de lado. Por lo tanto, el impacto en ambas comunas va a ser tremendamente importante. Estamos hablando de saneamiento. No estamos hablando de la construcción de una plaza. Estamos hablando de la construcción quizás de otro tipo de bien público. Estamos hablando de una necesidad. Es la vida, ¿no es cierto? Que es la vida. Estuvo bien señalado el tema de la sostenibilidad, que hoy día es un tema sumamente importante. Por eso estas obras tienen que ser pensadas a futuro. Tienen que ser pensadas no a 5 o 10 años. Tienen que ser pensadas a 50, 100 años incluso, porque tienen que tener en cuenta la cantidad de población. Porque no sacamos nada con dar una solución tremenda, con mucha plata del Estado, cuando en 5 años el censo nos diga que la población creció, porque hay más poblaciones, porque la zona rural se convirtió en zona urbana, porque hay poblaciones, en fin. Uno tiene que anteponerse a esas mismas situaciones porque si no caemos en lo que lamentablemente en el pasado muchas veces se ha caído, que es con recursos que son importantísimos, terminan tirados al tacho a la basura porque finalmente cuando se construyó la obra no sirvió de nada. Bueno, los pesos hay que cuidarlos porque la suma de ellos es millones de millones. Eso es política. Eso es política. Es uno de los propósitos de la política resolverle los problemas de las personas. Así que bien. Para eso somos elegidos. Así es. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Percy. Que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo.